hola hola chicos cómo están el día de hoy espero se encuentren increíble este es el primer vídeo del año 2024 feliz nuevo año cada uno de ustedes chicos espero este 2024 esté lleno de amor de éxito de bonitas vibras y de muchas bendiciones para cada uno de ustedes porque ustedes saben que se lo merecen en este vídeo voy a explicar cómo conseguir un trabajo en canadá voy a explicar desde el paso 1 hasta el paso en que ustedes ya lleguen a canadá con trabajo entonces como en cualquier parte del mundo chicos ustedes no pueden conseguir un trabajo si es que no están interesados en aplicar a uno un trabajo no va a llegar del cielo no va a llegar regalado así en bandeja de plata a tus manos sin que tú apliques entonces el paso número 1 es tener la voluntad de aplicar a un trabajo en canadá y para ello necesitas elaborar tu currículum vitae u hoja de vida también como lo llaman en otros países ahora chicos elaborar un currículum vitae para aplicar a un trabajo en canadá va a ser diferente que elaborar un currículum vitae para aplicar a un trabajo en latinoamérica porque la estructura de este documento la estructura del currículum vitae va a ser diferente hay cosas que colocamos en nuestro currículum vitae para latinoamérica que no se colocan en el currículum vitae canadiense por ejemplo no se coloca una foto profesional no se coloca nuestro género nuestra edad nuestra altura características físicas el currículum vitae en canadá prácticamente va con toda la información laboral importante que necesitas tú dejarles saber al empleador para que te contrata y lógicamente esta información tiene que estar relacionada a la posición a la que tú vas a aplicar ya hay un vídeo en este bello canal en donde explico cómo elaborar el currículum vitae estilo canadiense paso a paso les explico cómo leer la descripción del trabajo cómo usar las palabras clave cómo colocar esas palabras clave en su currículum vitae todas las características que debe tener una buena hoja de vida canadiense así que vayan a ver ese vídeo está en el canal se los dejo por aquí y también está en la cajita de descripción estoy seguro chicos que si ustedes van a ver ese vídeo después de este van a poder hacerlo por su propia cuenta y van a poder hacerlo de manera adecuada para que empiecen desde ya aplicar a un trabajo entonces dentro del paso número uno está elaborar el currículum vitae una vez que ya esté elaborado ese currículum vitae ustedes ya están listos ya están preparados para empezar a postular a trabajos ahora se preguntan cómo voy a aplicar a un trabajo en canadá si yo me encuentro en colombia me encuentro en argentina venezuela perú méxico cómo yo voy a encontrar un trabajo en canadá necesito a algún conocido necesito algún amigo que me dé trabajo pues no necesariamente chicos no necesitas tener a un amigo a un familiar a un conocido en canadá para que tú puedas conseguir un trabajo simplemente lo que vas a hacer es aplicar de manera online en este mundo tan avanzado y tan tecnológico chicos ya todo se puede hacer de manera virtual no necesitas estar de manera presencial para tú ir a dejar tu currículum vitae bueno si es que tú ya estás en canadá y tienes el chance de ir a una empresa cara a cara y dejar tu currículum vitae pues eso sería de maravilla pero en este vídeo nos estamos centrando en cómo conseguir trabajo en canadá si te encuentras afuera de canadá es decir estás aplicando desde tu país de origen entonces en pocas palabras empieza el momento de hacer tu búsqueda de trabajo pero para eso chicos ya deben saber qué cosa en qué trabajo ustedes quieren elaborar no es que ustedes vayan a internet y empiecen a colocar de manera general trabajos en canadá pues van a aparecer muchísimos miles y en industrias diferentes entonces ustedes tienen que evaluar cuáles son sus características laborales cuál es su experiencia laboral en qué cosa ustedes tienen conocimiento para que en base a eso ustedes puedan conseguir un trabajo en canadá por ejemplo vemos el caso chicos de que juanito tiene dos años y medio de experiencia laboral trabajando en marketing digital en colombia entonces tiene el que buscar trabajos en donde tenga experiencia laboral porque de esa manera incrementa la oportunidad incrementa el chance de que encuentre trabajo de manera más rápida y lógicamente te van a contratar en canadá si es que tú tienes experiencia laboral y en la mayoría por no decir en todas las descripciones de trabajo en canadá te piden años de experiencia laboral ya sea un año dos años tres años eso va a depender de cada empresa pero si tienes cero años de experiencia laboral en un rubro y tú quieres venir a trabajar a canadá aplicando desde afuera para ser sincera va a ser un poco más complicado va a tomar más tiempo no digo que sea imposible digo que va a ser más complicado porque no te van a contratar no te van a traer a canadá para que tú labores en algo en lo que no tienes experiencia y además no estás familiarizado con la cultura laboral canadiense nunca has vivido en el país el idioma quizá puede ser una barrera entonces chicos ustedes necesitan experiencia laboral en el trabajo en donde van a aplicar ok entonces más adelante también voy a dar otra razón por la cual tener experiencia laboral va a ser muy importante y eso tiene que ver con el lm ya pero eso es un paso que lo voy a explicar más adelante para no adelantarnos y no enredarnos ok entonces existen diferentes plataformas online en donde ustedes pueden conseguir trabajo chicos por ejemplo está job bank punto sea está indique está monster punto sea acabajito en la descripción les dejo una lista de plataformas online donde ustedes pueden encontrar trabajo en canadá encontrar trabajo en canadá chicos va a depender solamente de ustedes no es que un trabajo como dije caiga del cielo de manera fácil y ya todo está solucionado y todavía el empleador te paga pasajes y te trae a canadá gratis no así no son las cosas chicos necesitas ser proactivo necesitas buscar necesitas tú realmente querer lograrlo porque hay muchas personas chicos que se dan por vencido muy rápido un mes buscando trabajo no se presenta nada y dicen pues eso no es para mí ya fue es difícil es imposible y ya lo dejan de intentar pero chicos tienen que ustedes ser proactivos tienen ustedes que querer lograr conseguir un trabajo en canadá y no solamente existen las plataformas online que mencioné también existe por ejemplo ferias laborales que se da de vez en cuando en diferentes provincias aquí en canadá por ejemplo en quebec recientemente hubo una también hay en toronto también hay ferias laborales virtuales o sea por computadora en donde no necesitas estar en canadá entonces ustedes tienen que hacer su investigación y ver de qué manera ustedes pueden llegar a una empresa canadiense para postular y ver si es que te ofrecen un trabajo entonces recapitulemos chicos paso número 1 elaborar el currículum vitae estilo canadiense paso número 2 aplicar a trabajos en canadá paso número 3 va a ser pasar por un proceso de reclutamiento y selección cuando tú ya mandas tu currículum vitae la persona encargada o recursos humanos o el manager que se encarga de reclutar gente para ver a quién van a seleccionar para el trabajo te va a contactar de manera online a través del email que tú has dejado en contactos cuando logras tu currículum vitae y te va a decir bueno mira vamos a tener una entrevista laboral tal día a tal hora entonces tienes que estar preparado investiga sobre quiénes son los clientes de la empresa a qué se dedica la empresa los valores de la empresa cuando fue constituida la empresa y para eso tienes que visitar la website de la empresa tienes que hacer tu búsqueda como dije anteriormente va a depender mucho de ti conseguir un trabajo porque debe ser proactivo debes tú tener la iniciativa de querer saber todo con respecto a una empresa cuando tú ya tienes la entrevista laboral pactada o agendada entonces tienes que estar preparado porque la entrevista laboral es el filtro número 2 ya que el filtro número 1 fue tu currículum vitae ese fue el filtro 1 dijeron mira él tiene el perfil o ella tiene el perfil hay que darle un chance de entrevista laboral entonces ese filtro número 2 que es la entrevista laboral va a ser muy importante porque el resultado final depende mucho de cómo te vaya la entrevista laboral tienes que dar lo mejor de ti tienes que saber venderte tú como la persona capacitada la persona que realmente tiene la experiencia laboral para tomar esa posición laboral a la que tú has aplicado ahora chicos voy a hacer aquí un paréntesis porque quiero hablar de algo muy importante que tiene que ver con este paso de reclutamiento y selección cuando ustedes aplican a un trabajo en canadá tienen que estar seguros de que la empresa a la que ustedes están postulando o la empresa que los va a contratar tiene un lm ya lm ya significa labor market impact assessment que básicamente es un estudio de mercado que se realiza en canadá para realmente comprobar que no existe persona residente permanente ciudadano que esté dentro de canadá que pueda tomar esa posición laboral a la que tú estás aplicando y por ende necesitan traer a un extranjero capacitado que pueda tomar esa posición laboral ya que no hay nadie aquí en canadá para poder hacerlo cuando apliquen va a decir en la mayoría de las descripciones de trabajo cuando ustedes están buscando de manera online va a aparecer lm ya otorgado o que la empresa otorga el lm ya entonces cuando ustedes lean eso sepan que esa empresa si está autorizada de traer extranjeros a trabajar a canadá qué pasa si una empresa no tiene lm ya lamentablemente no vas a poder trabajar en canadá ahora chicos existe una excepción que tiene que ver con el tlc el tlc es el tratado de libre comercio hay muchos países que tienen tlc con canadá entre ellos está perú colombia está méxico está panamá y es muy importante que sepan que cuando tú consigues un trabajo en canadá bajo el tratado de libre comercio estás exento del lm ya es decir conseguir trabajo bajo el tlc es una manera en que tú puedes ya venir a trabajar a canadá sin necesidad de presentar el lm ya ok es el único caso en que ustedes no necesitan dar ese documento porque ese documento ustedes lo deben presentar al momento de aplicar a un permiso de trabajo que es un paso que viene después recuerden chicos ustedes deben aplicar a un trabajo que otorgue lm ya positivo ya si es que la empresa dice no lo siento no podemos dar un lm ya positivo pues lamentablemente ya no sigan más porque si una empresa no te otorga el lm ya no vas a poder conseguir un permiso de trabajo como tal solamente a excepción de que consigas un trabajo con el tlc es decir que tú seas de un país que tenga tratado de libre comercio con canadá puedes acogerte de este gran beneficio de no presentar lm ya positivo ahora cierro paréntesis chicos esta información es muy importante que ustedes deben saber ahora si se preguntan malu y yo cómo sé si una empresa me da lm ya positivo o no me da porque digamos que no lo especifica en la descripción de trabajo qué pasa ahí en el momento de la entrevista laboral ustedes deben preguntar ese es el momento en que ustedes deben decir pues yo soy un trabajador extranjero y por lo que tengo entendido por lo que yo sé para yo conseguir un trabajo canadiense debo presentar lm ya positivo ustedes empresa x están dispuestos a darme un lm ya positivo si dicen sí genial la empresa corre por esos gastos porque son más o menos unos mil dólares porque tiene que aplicar la empresa al gobierno para obtener el lm ya positivo entonces ese ese digamos es una inversión si la empresa te dice no lo siento no damos el lm ya positivo bueno muchas gracias termina ya con la entrevista porque no hay futuro no te van a dar el lm ya positivo como dije a excepción de que lo consigas bajo un tlc en este paso chicos puedes pasar por una entrevista dos hasta por tres entrevistas laborales porque a veces pasa que primero te entrevista una persona después el jefe y después recursos humanos o bueno puede ser solamente una entrevista pero esto va a depender de la empresa a la que tú estés aplicando digamos de que la entrevista te fue súper y te quieren contratar dicen a mira esta persona tiene el perfil que queremos vamos a contratarte y tú aceptas en ese momento obtienes la famosa oferta laboral la oferta laboral va a ser el papel el documento que emite la empresa que te está contratando en canadá que demuestra que realmente tú has sido contratado se dice fulanito de tal ha sido contratado en esta posición laboral por la empresa x y otros detalles más que aparecen en la descripción de trabajo que leíste en un inicio cuando aplicaste de manera online a un trabajo en canadá entonces con esa oferta laboral ya estás listo ya estás lista para aplicar al permiso de trabajo canadiense no puedes aplicar a un permiso de trabajo canadiense sin antes haber obtenido la oferta laboral primero ustedes tienen que tener la oferta laboral y con esa oferta laboral ya van a poder aplicar a un permiso de trabajo con la oferta laboral ya que la empresa te ha otorgado te lo pueden mandar por email junto a otros documentos que te van a mandar como orientación quizá o información extra sobre la empresa para que vayas leyendo ya en ese momento tienes que empezar a recopilar los otros documentos que te piden cuando tú aplicas a tu permiso de trabajo para aplicar el permiso de trabajo canadiense chicos ustedes tienen que crearse una cuenta en ircc yo ya tengo un vídeo explicando el paso a paso de cómo aplicar a un permiso de trabajo canadiense el vídeo se los dejo aquí y también lo encuentran en la cajita de descripción se lo explico paso a paso estoy segurísima que ustedes van a poder entender con más claridad cómo enviar esa aplicación la verdad es una manera bastante sencilla tienen que saber leer detenidamente y subir cada documento que se les pide tienes también que hacer un pago de manera online porque al momento de mandar tu aplicación te piden pagar con tarjeta de crédito o de débito y después lo firmas digitalmente y se envía al gobierno canadiense después de este paso de enviar ya tu permiso de trabajo simplemente esperar el mismo gobierno canadiense te da un tiempo estimado de cuánto se puede tardar en ser aprobado un permiso de estudios de trabajo de turismo de todo ese link está aquí en la cajita de descripción y también aparece aquí en la pantalla en el mismo portal y así si donde has mandado tu aplicación también te va a llegar ese correo diciendo cuál es el resultado o cuál es la decisión final de tu aplicación al permiso de trabajo si ha subido todo de manera debida todo en inglés todo de manera clara y los formularios llenos completamente de manera correcta se te va a aprobar tu permiso de trabajo pero si es que hay algún error o te falta alguna documentación o quizá hay algo contradictorio que subiste en la aplicación y que el agente de inmigraciones que abrió tu file como que no le queda claro se te va a negar el permiso de trabajo ustedes pueden hacerlo solitos en el portal de IRCC lo hacen completamente bien tienen que leer todo de manera correcta subir lo que se les pide si es posible porque yo lo he hecho ya desde hace cuatro años y a eso me dedico yo les enseño y también les he probado a través de los vídeos cómo hacerlo o también pueden contactar a un profesional autorizado que haga todo el proceso a su nombre y ustedes solamente envían los documentos y no se preocupan por absolutamente nada porque ese abogado va a hacer todo el proceso a tu nombre tú no tienes que preocuparte por nada entonces esto va a depender solamente de ti ambas opciones son completamente válidas y está muy bien después de ese paso número seis que es esperar viene el paso número siete que es la aprobación cuando a ustedes se les apruebe el permiso de trabajo les va a llegar la carta de confirmación en su propio portal de IRCC diciendo felicidades tu permiso de trabajo ha sido aprobado de tal fecha a tal fecha pero chicos el permiso de trabajo no te llega a tu casa no es que por ejemplo uno de ustedes esté en ecuador en méxico y que a su casa llegue directamente el papel que les permite trabajar en canadá no y les voy a explicar esto que de hecho ya lo expliqué en un vídeo que solamente hablo de ese tema que es ese de aquí se lo quieren ir a ver pero igual lo voy a explicar ahorita y es que un permiso de trabajo chicos es diferente a una visa son documentos completamente diferentes la visa básicamente es un papel que se estampa en una hoja de tu pasaporte y que te permite entrar y salir de canadá cuantas veces quieras y mientras tanto esté vigente ese papel y aparte tenemos el permiso de trabajo que es un documento que como tal te permite trabajar en canadá sin ese papel no vas a poder trabajar en canadá en la visa tú lo obtienes cuando ya te aprueban tu permiso mandas tu pasaporte te estampan la visa y ya ese documento tú lo tienes ya desde es más desde antes de viajar a canadá pero el permiso de trabajo ese documento tú lo vas a obtener en el punto de entrada es decir lo vas a obtener una vez llegada o llegado al aeropuerto en canadá no hay manera chicos de que a ti te envíen o te digan de que te va a llegar tu permiso de trabajo a tu casa en tu país de origen eso no es posible quien te lo diga te está mintiendo te está estafando y lamentablemente hay muchas empresas que se dedican a eso se dedican a estafar a la gente y te dicen si mira me das 200 dólares y yo te doy el permiso de trabajo canadiense y ya puedes viajar mañana a trabajar no es posible o sea es un engaño falso y muy triste y por favor estén alertas cuando eso suceda el permiso de trabajo lo vas a obtener en canadá cuando llegues al aeropuerto entonces quizás se pregunten malú y a dónde tengo que ir primero chicos cuando ustedes lleguen a canadá tienen que pasar migraciones al momento de pasar migraciones el oficial les va a pedir la documentación para ver te van a preguntar a ver tú a qué vienes a canadá y tú vas a tener que decir pues yo vengo a trabajar muéstrame tu carta de aceptación esa carta de aceptación que recibiste en tu portal de irc si la tienes que imprimir tienes que viajar con esa hoja la imprimes y viajas en el avión contigo en tu maleta de mano no la mandes a tu maleta de bodega sino que esté contigo siempre presente ya impreso ese documento te lo van a pedir aquí en canadá cuando llegues entonces tú vas a presentar ese documento y ahí el mismo oficial pues va a ver de que si un permiso de trabajo fue aceptado es cierto ahora te va a decir que te acerques a una oficina el mismo te va a guiar te va a decir mira por ahí a la derecha esa oficina en esa cola porque vas a ver si o si una cola de gente esperando te van a decir ahí tienes que ir a presentar ese documento con tu pasaporte y te van a dar tu permiso de trabajo en el punto de entrada dentro del aeropuerto y también no vayas a salir del aeropuerto sin tu permiso de trabajo por favor no te vayas a olvidar esto es algo muy importante tienes que antes de salir del aeropuerto en canadá pasar a recoger tu permiso de trabajo canadiense y ya con ese permiso de trabajo canadiense estás literalmente ya autorizado a empezar a trabajar en canadá tienes lógicamente que hacer un proceso con la empresa en donde vas a trabajar tienes que puedes conseguir tu carnet de trabajo tienes que antes aplicar un sin number que es el social insurance number que es un número de nueve dígitos que te permite aquí en canadá elaborar legalmente y sin el sin number no te van a poder ingresar al sistema en la empresa canadiense para que te empiecen a pagar entonces antes de tú empezar a trabajar como tal digamos tu primer día de trabajo tienes que hacer un par de papeleos para que ya estés completamente listo o lista para empezar a trabajar cuando llegues una de las primeras cosas que hagas es conseguir un número de teléfono canadiense porque ya vas a empezar a trabajar tienes que estar en contacto con tu jefe o con tus compañeros de trabajo y poco a poco ya vas a empezar también a ser amigos amigas conocer gente hacer conexiones importantes laborales y necesitas un número de teléfono canadiense y esos son los pasos chicos que ustedes deben seguir para conseguir un trabajo en canadá este 2024 si tienes alguna duda por favor escríbenla aquí abajito o me puedes también enviar un mensaje privado por instagram por facebook o por tiktok y también chicos vayan a ver mi podcast que también el link lo encuentran aquí abajito en la descripción que recién lo he creado en donde voy a empezar a subir también vídeo podcast así que vayan vayan suscríbanse porque esto va a estar muy interesante muchas gracias por el vídeo hasta este punto nos vemos en el vídeo de la siguiente semana adiós